¡Suscríbete! Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero, por eso aguantan cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Saludamos y festejamos este nuevo logro, cada vez más unidos y organizados Un abrazo, Raúl Sánchez, Laura Corbalán, Carlos Benítez, integrantes de la Junta Comunal Nº 5 Tenemos una elección de la Cámpora, Unidad Básica JJ Valle Los compañeros de la Unidad Básica saludan y festejan la apertura de la nueva sede Patria Grande Una demostración más de crecimiento del proyecto nacional y popular Que nos enorgullece a todos Más unidos, más organizados, felicidades, Cristina Angelini Casa Social El Sol de Boedo, Frente Transversal, saluda y festeja Una flor más en la Comuna 5, Barrio de Boedo Unidos y organizados, caminamos hacia la Patria Grande Felicitaciones compañeros, Alicia Rotella y Carlos López Le damos la bienvenida en este acto de apertura de su nuevo local en la Comuna 5 Con la seguridad de transitar juntos hacia la recuperación política de la Ciudad de Buenos Aires La Cámpora, Comunarte, Comuna 5, Raúl Sánchez, Comunero del Frente para la Victoria Y también queremos agradecer a las distintas organizaciones que están presentes Entre ellas, SIVA, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires La Cooperativa Nuevo Horizonte, la Comisión Política de la Iglesia de Dimensión de Fe La Asociación Civil y Ambiental Todos por la Plaza El Centro Cultural Comunarte, el Movimiento Comunero, Arte Sin Techo La Casa Social y El Sol de Boedo, Unión de Orquestas Típicas Red de Cultura de Boedo, Agrupación Compañeros El Partido Solidario, el Partido Comunista, La Cámpora, Colina La Corriente Peronista Descamisados, La Tendencia Nacional y Popular El Frente Grande, el Partido Humanista Y Laura Altoniazo también que vino por el Partido Socialista de la Comuna 5 Muchas gracias Y ahora vamos a tener unas palabras a Esteban Ackerman Que es referente de nuestra Comuna para todos ustedes Voy a confesarles algo Tienen la suerte de que prometí solo breve si dejaba de llover Y dejó de llover Así que simplemente decirles que este es un lugar más de encuentro Como decían, las adhesiones es un lugar más de encuentro Para seguir luchando por cambiar las cosas que estamos viviendo En la Ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 5 en particular Y en la Ciudad de Buenos Aires en general Porque tenemos un gobierno que como todos los que estamos acá sabemos Que no se hace cargo, no se hace cargo de las cosas que se tiene que hacer cargo De un gobierno de focalizar las políticas públicas Hacia los sectores que necesitan, hay sectores que no necesitan del Estado Y es a los que Macri siempre les da una mano Dejando en banda a los compañeros que sí necesitan del Estado Los compañeros de Gascon, de Siba pueden dar fe Del daño que hizo en la temática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires Pero por suerte, por suerte, esta ciudad está enmarcada en un país Está dentro de un país, por más que algunos no quieran aceptarlo Y este país va en otro sentido Y va en el sentido que los que estamos acá queremos que vaya Sería redundante señalar los logros No solamente sería redundante sino que haría incumplir mi promesa Porque los logros son tantos, son tantos Que no se pueden resumir Sería muy largo explayarnos sobre esos logros Muchas gracias por venir Y le quiero agradecer a todos ustedes Y en particular a todos los compañeros que estuvimos haciendo un esfuerzo muy grande Para inaugurar este lugar Muchas gracias Compañeras, queridos compañeros Aquí está presente todo el bloque del nuevo encuentro En la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Entonces la apertura de esta casa Es indudablemente un paso muy importante Para irradiar proyectos, propuestas Para contribuir a organizar la masa crítica necesaria Que nos permita el año que viene Crecer en la legislatura Crecer en la Cámara de Diputados de la Nación Crecer junto con todas las vertientes del espacio del kirchnerismo Del cual somos parte inseparable Y termino diciendo Con la consigna de Vélez Unidos y organizados Contribuir no solamente a la continuidad Sino también a la profundización Del proyecto nacional y popular iniciado en el año 2003 Compañeras y compañeros de esta comuna Del local Patria Grande De nuevo encuentro Muchos éxitos Bueno, estamos acá Como decía Edgardo Muy contentos Viendo el video Entre todas las cosas que hicieron los compañeros Una muy emocionante Ver a los compañeros Pintando, organizando Para que este local se pueda abrir Eso significa que hay militancia Significa que hay compromiso Vamos a seguir trabajando Unidos y organizados Para que la ciudad pase a ser parte de nuestro país Gracias compañeros Muchas gracias Es una felicidad muy grande Que los compañeros estén en los locales Nimitando con la comuna 3 Así que la idea es hacer actividades en el local este Y en la comuna vamos a inaugurar en algún momento Cuando consigamos el medidor de luz Inaugurar ahí en Zelaya y San Soré Yo soy como todos ustedes y todos los que hablan antes Una entusiasta y alegre militante En este momento del país Sin duda Pero como todo el mundo también me conoce Soy una ferviente y entusiasta militante antimacrista En estos últimos días Con las cosas que están pasando En la ciudad de Buenos Aires Cada vez más es el compromiso que tenemos que asumir De que esta ciudad se ponga en sintonía Con el proyecto nacional De ser capaces de construir Con los compañeros del Frente para la Victoria Con los compañeros de otras fuerzas Una fuerza amplia, plural Que sigamos pidiendo la profundización del modelo Pero que esa profundización del modelo En la ciudad de Buenos Aires Signifique entre otras cosas Ponernos en sintonía con el país En un país que crece Estos locales, estos encuentros El nuevo encuentro Y los encuentros con otros Y los encuentros que se vayan ampliando cada vez más Sin duda van a ser el lugar Desde donde podamos construir Una opción de poder para esta ciudad En el 2015 Y sacar definitivamente a Macri de la calle Qué bueno encontrarnos Sigámonos encontrando Tenemos un montón de locales En la ciudad de Buenos Aires Vayamos todos a todos Recorramos Pasémonos información Datos, debates Y estemos juntos Para estar fuertes Y para poder dar la pelea Que es la pelea que tenemos que dar nosotros Que es en la calle Y es todos los días Gracias compañeros Y mucha fuerza Nuevo encuentro que le puede aportar Le puede aportar Dirigente con capacidad Para discutir con la sociedad Le puede aportar Experiencia de gestión Le puede aportar Mucha voluntad Le puede aportar Muchas convicciones Pero básicamente Pero básicamente Le puede aportar Fuerza militante Hombres y mujeres Convencidos Y convencidas De la importancia Que es Desarrollar esta tarea Para que la Argentina Siga siendo cada vez más justa Y la ciudad Empiece a cambiar Y este local Que veíamos en el video Los compañeros Pintando Poniéndome En el video Pintando Poniéndome del techo Eso es esfuerzo militante Son hombres y mujeres Decididos y decididas A que Con las manos Con el esfuerzo Con su tiempo Empiecen a edificar Este local Este local Que se llama De la patria grande Entonces desde este local De la patria grande Vamos a seguir colaborando Con la construcción De esa gran patria grande Que soñaron Nuestros próceres Que soñó San Martín Que soñó Bolívar Que soñó Higgins Y desde acá Vamos a tratar de colaborar Con que sí Esta vez Esta vez en América Latina Podamos edificar Y construir Ese sueño inconcluso De una patria grande Soberana Que nos cobije a todos Y eso lo vamos a hacer Compañeros y compañeras Por los millones Que todavía están sufriendo Por los millones Que ya dejaron de sufrir Por los cientos de miles Que todavía esperan Por los cientos de miles Que ya son protagonistas Y básicamente Por los compañeros y compañeras Que a lo largo de la historia Dejaron su vida Tratando de construir Esa patria grande Por todos ellos Por su esfuerzo militante Por los millones Que todavía esperan Este esfuerzo vale la pena Mucha fuerza compañeros A no aflojar Y felicitaciones ¡Gracias! 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 Como lo hicimos en las palabras Que dirigimos a todos los compañeros Que estuvieron acá Que menos posibilidades Pensábamos que era imposible Pensábamos que era imposible Por ejemplo Recuperar YPF Como se han recuperado Muchísimas otras empresas Que son fundamentales Para el desarrollo nacional Por eso es una alegría enorme Compartir con el Comarógrafo Y con muchos otros compañeros Momentos como este Entre compañeros Tú no puedes comprar Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al viento